El club deportivo Numancia ha presentado su nueva equipación para la temporada 2019-2020. Respecto al primer conjunto, el principal, desaparece cualquier motivo azul como venía siendo habitual. Además contará con un costado de doble tejido para favorecer la transpiración y que usa la selección de Islandia. Sí, hemos optado por un costado de doble tejido con una rejilla especial para favorecer la transpiración, tal y como lo ha estado utilizando la selección islandesa de fútbol en el Mundial. También contará con un bolsillo en la zona de la nuca para incluir dispositivos GPS con los que mejorar los rendimientos de los jugadores. La segunda equipación mantiene la camiseta blanca con la franja morada, pero de un tono más oscuro, en homenaje a las primeras camisetas del Soria Club de Fútbol. La tercera equipación es de color antracita, con hombreras negras. Es un color antracita este año, siempre jugamos un poco de la forma más rompedora. El año pasado fue amarilla, otros años ha tenido varios colores y este año hemos elegido ese color antracita. Un poco también no nos deja salirnos mucho porque ya sabéis que la liga nos marca una serie de pautas en las que no pueden coincidir colores. Además aparecerá la leyenda Soria dentro de historia en las mangas del chándal y el polo de calle. Las equipaciones se pueden comprar desde hoy en la sede del club, en la tienda online y en hipermercado Leclerc.